O sea que, si nos vamos a ser sinceros, un médico deshonesto que haga cosas malas, prácticamente desde el punto de vista del pecado, si se quiere hablar así, es la mija pendejada que es un narcotraficante. Y los narcotraficantes realmente hacen inversiones. San Francisco es otra cosa, gracias a los narcotraficantes. Si hubiese sido por los ricos tradicionales, aquí estuviéramos jodidos, estuviéramos extraordinariamente atrasados. Y no me refiero solo a San Francisco, el país entero, América Latina entera y el mundo entero. O sea que tenemos que hablar claro. Lo que mejor le conviene, si yo fuera legislador ahora, me parara e hiciera un proyecto de la legalización de las drogas. Al ser legalizada, como pasó con los ricos de Colombia, ¿qué primero hicieron los ricos de Colombia? Bueno, que hubo un rico que le encontraron drogas, que él usaba, y de una vez hizo una propuesta a la gente que él manipulaba en el Congreso, de que se permitiera el pequeño uso en los bolsillos, que ya aquí está la propuesta y creo que esa parte ya se consiguió. Que la gente no pueda estar hecha presa si la encuentran con una cantidad, la que él usa. En Colombia, tú puedes andar con tu chin de marihuana, tu chin de cocaína y todo ese tipo, y aquí hay una propuesta ya así. No importa el tipo de droga, si es la que tú usas, si es la que tú usas, no la que tú vas a vender, ya está depenalizada, se llama. O sea que la ley sigue prohibiendo la cantidad para vender, pero para tú darte viaje, ya en Colombia, y aquí hay una propuesta. Entonces, porque lo demás, lo que queda aquí es pura, pura hipocresía. Hay gente que te dan funda sobre los narcos, sobre esto, sobre que aquí estamos llenos de punta de droga, pero a última instancia hay gente que vive de esa vaina y nunca, ni la han visto, ni la han olido, ni la han fumado, y a última instancia han vivido de ahí. Yo conozco abogados que ni conocen realmente las drogas, ni siquiera a un metro la han visto. Pero realmente eso es así. En cuanto a daño a pueblos, habría que analizar cuántas cosas que no son narcotraficantes le está haciendo daño a este pueblo más que la misma droga. Por ejemplo, déjame ver cómo decirlo para que después ahorita no vayan a pensar que estoy diciendo otra cosa. En la forma en que se condujo la revolución de abril, en la forma en que se condujo la muerte de Trujillo, en la forma en que se condujo la independencia nacional, eso afectó al pueblo tal cual como si fuera el mismo negocio de las drogas. Oigan, la revolución de abril, miren por ejemplo lo que hoy cumple 56 años de la muerte del coronel Fernández Domínguez, Rafael, el comandante de la revolución de abril. Y él, Rafael Tomás Fernández Domínguez, apenas tenía 30 años. Y con la torpeza que Fernández Domínguez murió, fue un daño al proceso, al pueblo, en la forma torpe con que él murió. O sea que vamos a ponernos claros. Y por eso alguna vez yo caigo extraordinariamente odioso, porque yo realmente sé que tengo que pagar ese precio. Y hay mucha gente que paga el precio. Miren por ejemplo esto aquí. Fernández Domínguez y su poco resultado en su rol de héroe. Oigan, como yo lo veo bien. Ahora yo lo vengo diciendo hace más de 20 años. Y por eso caigo yo odioso. Que yo le digo a los compañeros míos que celebran todas estas actividades. Qué bonito que las celebran y qué bueno, ¿no? Pero también explíquenle al pueblo que hubo realmente fallos de parte de ellos. Este señor apenas tenía 30 años. Y tenía, y participó de una forma emocional en un asunto bélico. Y con las emociones, no es que se aporta al pueblo, no se hace revolución. Que fue lo que le pasó a Duarte. Creó la idea perfecta para hacer la independencia. Pero a última instancia se queda Pedro Santana. O sea, la juventud hay que decirle, mira, Duarte fue un extraordinario ser humano. Pero le faltaba tal cosa. ¿Usted te imagina que en este país muriera con todas las banderas nacionales? Con propuestas de llevarlo al Panteón Nacional. No sé si se han llevado. De Inver Barrera. Y oigan esto lo que dice el periódico. El mismo día de la muerte de Fernández Domínguez a las 7 y 45 de la mañana. El general Antonio Inver Barrera encabeza una operación contra Radio Santo Domingo. La toma, apoyada por las tropas estadounidenses. Sí, es el mismo que cuatro años antes participó en la muerte de Rafael Leonida Trujillo. Coño, y ese carajo muere con todas las banderas. Con el himno nacional. Todavía hay gente que dicen, coño, que ese carajo fue un héroe. Perdón, yo prometí a amigo mío que no voy a decir malas palabras y lo voy a mantener. El coño fue una síntesis de muchas cosas que quería decir. Lo ven más como un carácter psicológico de expresar muchas cosas que una mala palabra. Bueno, entonces, seguimos. Y este Fernández Domínguez, miren el título ya como se está reconociendo. Fernando Domínguez y su poco resultado del rol de héroe. Y el hombre, el ideólogo, el que Camaño le dijo, Oye, Fernando, Fernández Domínguez, cuídate que tú eres el dueño de esta revolución. Tú debes ser el presidente de la república tan pronto nosotros lleguemos al poder. Le digo, Camaño, pero él le manifestó que no estaba diseñado para ese asunto de ser presidente, sino de impulsar la democracia y la constitución. Buena frase, bonita. Pero no fue realmente muy estratégico para defenderse a sí mismo y defender un hombre de esa naturaleza para servirle a la patria y no un maldito muerto. Con esas condiciones y en qué le podía servirle a la patria después que murió. Pero no quiero cerrar el periódico sin antes mencionar El comandante, creador, parte de los creadores de los hombres rana, también el italiano, Ilio Capossi, murió ahí. Ahí también murió Juan Miguel Román, Euclides Morillo, el haitiano Jan Satur, poeta, José Jiménez y Rafael Tavares. Casi ninguno llegaba a 40 años. Qué bonito, qué bonito, qué bonito intento. Pero vamos a analizarlo, si eso trajo aportación al país o no. ¡Gracias!